y buenas gente aquí estamos en un capítulo más de Lara Croft y el padre que lo parió y el tío con mirada que está mirando muy intensamente a Lara, se está mirando con cara de a la que te pille, te meto a lanza por el ojal. Yo esa mirada que sale ahí no me parece correcta el tó. Pues yo le veo cara de envidia, de yo quiero esas tetas, cada uno ve lo que ve. Eso de envidia, pues es envidia pero de la mala, de esta de entre amigas, de oh mira qué gorda se ha puesto. Es un poco envidia mala, de la asquerosa. Yo veo con cara de que suele falta lanzar láser por los ojos. Bueno, después de hacer la primera pantalla y la segunda, esperate, vamos a verla esto, porque por qué no. Ya tenemos la primera y la segunda, hecha con tiempo y consiguiéndolo todo y yo que sé, bailando de todo y cosas. Nos vamos a meter en tumba de las arañas, que por todo aquí miramos que había un logro de no sé qué, de los pinchos todos a la vez, no sé qué coño le voy a hacer con los pinchos. Yo le he dicho a Asterri en cuanto ve un pincho pues se nos metan todos por el culo, porque hay que hacer no se quede todos a la vez. Yo le he dicho a todos los pinchos que vean, meten todos por el culo a ver si te dan un logro o algo, no sé, ya veremos a ver. Si no me han logrado me darán placer. Eres un 2x1 tío, que más quieres, no se puede pedir más. Así que nada, al turrón supongo, venga, por qué no. Si coques comenzar en ese final, sobrescribarlos por eso, sí, sí, he hecho muy que progresos hemos hecho aquí. Qué maravilla. Mirando desde arriba, mira lo que hay ahí, es más piedras y paredes y cosas. Reto de la recompensa, acepta la primera. No especifica. Doy salto sobre la trampa triple. Despliega el puente en 4 minutos o menos, la tipica de tiempo. Derrota a su puta madre y las arañas. Y con la descalabra roja. Bueno, lo de siempre un poco, ¿no? Tampoco nos han dado así una cosa loca de información. A ver. Coge el atajo de la tumba y se encuentra el camino hacia el final de la tumba. Aquí tenemos el camino para abajo y el camino para arriba, ¿eh? El camino para arriba este, ¿a dónde me lleva? Esto es por donde me entra. Ya, ya, pero bueno, a lo mejor hay una cosa secreta. Esto es el típico de los juegos plataformas, tío. Estoy tu excepción ahí por mirar por detrás, ¿eh? ¿Y tú por qué coges? Bueno, todo para mí, todo para mí, ansia, viva, ansia, viva. Bueno, 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 no te pones así. Pero este odio, ¿por qué? ¿Y por qué los enemigos petan? Eso no lo he entendido. Dinero, dinero para sacar. A ver. Espérate que por aquí había munición. Eh, un munic dado. Que ahí si le das, ¿qué pasa? Ahí si le das, aparece notarlo. Pero bueno. Serán cansinas. Pues de puta. Joga que pajo reviento. Oye, el cipotón este que ha salido de ahí, yo no quiero decir nada, pero... ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gusta ese? Es grande, ¿eh? De aquí, ala. ¡Corre, corre! Ahora el problema es para ir yo para allá. Espérate, ¿eh? He grabado a alguien... Madre mía, madre mía, como están los accesos aquí, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. ¿Qué cojones es esto? Esto es lamentable, mapeza, ¿eh? ¡Hombre mía, tú qué bien! Esto está mejor. Bueno, más o menos. Ya digo, los accesos aquí, va a venir el ayuntamiento y... Y me ha metido una denuncia, porque todos accesos para mi no pálido no tiene. No me jodas. A ver. A veces cuando va sonando hay un diglind, no sé si es una especie de checkpoint o algo. ¿Para mí? Ni cago lo has dicho puta. ¿Pero por qué nos atacan si no hemos hecho nada? ¿O sí, quizás? Entrar en su puta casa. ¡No lo sé! ¡Sí! ¡No! ¡No lo sé! Esto tiene forma de pene. No digo nada. Esto... ¿Has visto? ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar esto de aquí? ¡Eh! ¡Sí! ¡Gol! ¡Oh, oh! ¡Ah! TRIGER! ¡idd infrastructure! ¡Esta todo planeado para que te murieras! Se veía que te avaricia y tú... ¡El puto vicio me puede! ¡Ah! ¡ MAYOR PODOOS! ¡Que tontada! Espero más. ¡A ver! Aquí hacemos... ¡Ah! ¡Anilla! ¡Ah la verdad, puta! No, ni la he visto. Imagínate como tengo... como están las cabezas. Y... ¡Corre, corre, corre... ¡Y salta para allá! Ya que supongo que me tendrás que enganchar tú con tu anilla. ¡Oh, sí, dámelo todo! ¡Ay, mi guinea gordo! Yo no digo nada, pero yo creo que físicamente, no sé cómo va la ley de la física, pero físicamente que Lara pueda aguantar con esa parsimonia a Totec a la hora de hacer lo que acaba de hacer ahora. Yo para mí, a mí me falla algo, a mí me falla... ¡Pero qué machista! ¿Que las mujeres no pueden tener fuerza o qué? No, no, es por peso ya, es por física ya. A mí suele parecer... ¡Uy, por Dios! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, madre? ¡Ay, aguántamelo! ¡Oh, no! ¿Cómo estás? ¿En serio tengo que pasar por aquí? Lo que te decía yo, los accesos es muy mal, ¿eh? ¡Pero muy mal! En el momento que voy hasta final de la tumba, usa los contrapesos colgantes para desplegar el puente. ¡Eres un contrapeso colgante! ¿Has visto qué ven? Sí, con mis pelotas. Básicamente. A ver, de aquí para acá... ¿No hago algo? No sé, de momento no he visto por cierto ni una calavera roja y no la aprecio. No te creas tú que estoy totalmente de acuerdo con ello. De aquí arriba... No, no, no entiendo a veces esas puertas y esas cosas. Dices, ¿eso cuenta como puzzle o como qué cojones cuenta? ¡Bueno, bueno! ¡Mierda, mando una explosión! ¡Pones! ¿Qué hago a la leche de puta? ¡Déjame aquí unas políticas! ¡Ue! ¡Ue! ¡Una calavera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale fuerte! ¡Papi! De aquí para tapar eso supongo. ¡Estoy bien! Porque aquí a priori espérate, espérate antes de que lo coloque. No, no hay nada por aquí, ¿verdad? No tienes pinta, ¿eh? He subido una lanza subida sin querer. ¡Ay! 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 Pues no, no pasa que haya una puta mierda, pues nada. ¡Tapa, tapa! ¡Case frío! ¡Yo soy madre que me tapen! ¡Eh! ¡Yo soy madre que te foquen! ¡Que te parte la foquen! A ver, a ver, a ver, a ver. Uy, por dios, casi me he emmortizado tanto. No he fijado los puntos que hacían falta para los logros estos de aquí, por favor. Ah, una prueba, sí, acá. Aquí, ah, sí, hice una prueba, sí. ¡Ehhh! Esto... ¿Hola? ¿Eh? A ver, se ha activado, ¿no? Ahí, ahí se ha activado, ¿no? No, parece que... Está un poquito en huelga, normal. Fíjate cómo están los accesos. Aquí el ayuntamiento no me da reparar esto. Normal. No, esto no... Son los padres. A ver, eh... Aquí hay una cosa en medio, y un montón... ¡Uy, uy, uy! Sí, sí, no, no, ya, ya. Era increíble, muy evidente. Me he alejado mucho de mí, que me he visto proteger, imbécil. Aquí van a venir más, seguro, vamos. No lo digo yo que solo sea esto. Soy un poco deleznable, casi. ¿En serio? ¿Se van a quedar así de cutrón? ¡Estoy deslaznable! Un poco bastante de todo se ha hecho. Y ya está. A ver, si puedo subirme a la lanza. Es que con tanta mierda de telaraña, no te creas tú que se ve bien. ¡Salta, idiota! No pasa que haya nada, ¿no? Pues... Es súper útil, ¿no? ¡Deja de lanzarme lanzas! ¡Idiota! Te tiro la caña. A ver, ¿esto funciona ahora? Sí, funciona muchísimo. Me ha curado del todo. Y un poquito más. Me ha curado lo mío y lo tuyo. No os paga mi impuesto. Mira, digo, es que no es que los accesos es lo que te diga. Todo el problema es los accesos. Y aquí hay esto que hay que saltar, ¿o cómo va esto? Ah, y el palo también te da, eh. Una, hay que hacer doce. Dos, a ver, vuela. Tres... Cuatro... Cinco... Y ahora que petarlo. Seis... Y siete... Y ocho... Y aqui ir perdiendo el tiempo como los tontos. Nueve... En la calle veinticuatro... Habido dodo, una asesinato... De teoría ahora, ¿no? ¿Qué deberías saltar? No sé, este es un del mongolo, entonces no estoy contando. Sí, pero no sé si se que saltar la bola a lo mejor. Uy, No sé si que hay que saltar la bola. De ti saldría de ahí. Antes de que petes eso, esperate. Se venía por aquí. Objetivos... Trampa triple. Pues nada, sal. Y revienta. ¡Hostia! La raza. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! Es que... ¿Cómo están aquí las cosas? ¡Madre mía! ¿Cómo está la vida, chache? Me cago en la vida de la vida. ¿No se me sube la vida? Algo habrás hecho, algo habrás hecho. Está muy mal aquí toda la vida. Ahí arriba hay algo. Dale candela, chache. ¡Todo para mí! ¡Tun tun tun! De la vida, esto que lo pillas o no. A ver si lo puedes pillar el de aquí abajo. ¿El qué? El de aquí abajo. No hay ninguno de vida. Pues así estamos. Yo no me deja pillarlo. ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto, señores? Y bueno, sigamos bajando, claro que sí. ¡Joder con las arañas! ¿Cómo está esto de verdad? Es que es normal. Tiene que tener una mano mierda esto. Pues por culpa de los accesos. Tome caso a ver. Aquí qué. Ahí está el temario. Esto supongo que se podrá bajar haciendo algo por allí o algo. Porque es que si no, no llegamos ni de coño. Ahí salta, salta. Que todo es lo que te pisa los huevos. Perfecto. Todo es seguro planeado. Eso va saliendo poco a poco. Se va erectando. Por el peso de tus cojones. Y ya está. No parezca escuchar arañas. Cuidado que solo este... ¡Uy! ¡Uy no! Mira que hay aquí. A ver, y la cuestión es... Eso es un botón. Espérate, espérate. Uy, se ha acabado el fuego. Qué sospechoso, ¿no? El fuego de aquí. ¿Por aquí qué hay? Vamos a venir por aquí. ¡Bueno! ¡Triple! Encima hay tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... ¡Anda! ¡Totate los cojones! ¡Ahora haces esto! ¡Toma! ¡Qué sobrada, ¿no? ¡Qué buenísimo esto! Es que sí, pero es que lo bueno es que salta luego de palo en palo. Espérate. El oro no lo han dado. El oro no lo han dado. Sí, sí, sí. Cosas. Hay que pillar las clave de las hojas que hay tres ahí, ¿sabes? Bueno, bueno, bueno. ¿Esta compañía qué le ha pedido? ¿La has llamado tú? ¡Yo no! No sé si no lo han dado. El logro no es un haberlo visto. Yo sí que lo he visto. Vamos a verlo. ¿Dónde salto? A ver... ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Logro obtenido! Salta, salta. Voy para allá. ¡Estás muerto! ¡Revívenme! ¡O no! Vale, pues voy para allá, ¿eh? Sí, sí, no tengo que hacer nada. Y debo ir para allá, lo que sea. Luego que salga de algún lado. Pues sí, es que yo también estoy saltando esto. No sé por qué no... No han saltado suficiente veces. Yo como he entrado antes, yo qué sé. Uy, uy, uy. ¿Cuántas veces tengo que saltarlo? Pues supongo que doce. Por qué no sé si son doce vueltas o... ...o doce palos y ya está. No sé. No sé. Lo tendrían que haber dado ya. Uy, no he tardado tanto en pillarlo. No sé. No sé. Ahí te va a revivir, tu padre. Oh, sí. Madre mía, qué postura más porno. ya está pues no sé tío ya lo conseguiremos fuera de cámara porque que no... ya ha saltado tres ocientas veces aquí no vamos a perder lo único que vamos a hacer por el tiempo oh pígalo del medio pígalo ¡pluma marcha! nos vamos por el culo espérate de verdad que no me agarré lequias me equivoco de botona a ver inventario aquí que teníamos por aquí flecha de tu puta madre que tienes todo aquí menos defensa menos bomba y más velocidad no yo quiero hay un esto que solo es más defensa y ya está ese es el dorao ese no? si si de puta madre ¡pala saca! yo lo que tengo puesta es lo de esto lo de más arma pero no quiero que me baje cosas pero lo tengo como una mierda menos arma y más bomba ahora lo puedes poner también ¿donde? dale para atrás en la segunda lista no lo he visto joder estamos tontos más regenerar salud y más regenerar pero bueno salud y munición regenera, regenera usted caballero a ver a ver no genera el otro imbécil aquí eh yo quiero ver esas cosas estas cositas a ver esas cositas la segunda me has dicho el lagartijo este menos arma pero más bomba claro si me quito daño de arma bueno como vea depende si ganan muchas bombas venga va demonio cosas tuyas eso ya es cosa tuya regenera salud y munición eso está bien más que no por la salud yo por la munición no yo por las dos cosas porque a ver la salud a fin de cuentas también me va bien para no morirme y esas cosas ya les voy a dar para atrás pues venga ahora mis bombas son más grandes? no no sé no sé espérate a ver si cambia el tamaño más que la fuerza bueno pero ya va bien también ahí abajo estoy viendo la calavera roja si espérate vamos a ver si hombre si si a ver hay un logro de subir todos los pinchos mira mira que se ha abierto aquí hay un logro de subir todos los pinchos que pilla la vida que si no y bien y no hay nada por aquí más no? a priori parece que no ah tomalo por el culo me ha llamado feo yo que se me ha sido incitivamente digo venga araña se va a ver una mierda hombre mira tu que bien esto hay que activarlo todo espérate oye la calavera esa le he pillado ahí abajo me está me está me está ocurriendo esto literalmente al máximo es que es que ha sido un poquito que no no me ha gustado eso me toca me toca que si no no hazlo que caen todos los pinchos activados rápido rápido ah luego para arriba no nada en serio voy a arrascarla a esta la ratonira y a tomar por el culo espera tened nada más no? por aquí un momento es más aquí hay un camino voy a arrascarla pero no? no parece que se pueda pasar los dos botones de aquí el que puede ser pero tu ponlo yo para otro ahí lo tienes lo que pasa es que vamos a ir primero por la prueba arriba si correcto la prueba ya se va acostumbrando a estas mierdas uy un boquete mía me recuerda a tu ano jajaja vale espérate eh toma esto es para ti cruza tu no no muy bien ahí castigada por imbécil igualmente te voy a poner dos para que no hayas tan apurado te pondré una por aquí y otra por aquí y otra por aquí anda ya está de aquí para otro aquí ya está ah pues que bien era activar todas las las platas te gusta caer venga pues con U$ nos han dado una reliquia o algo es que no me estoy fijando mucho en lo que nos están dando os voy a engañar artefacto creo no? si artefacto mira menos defensa y más bombas no me están dando nada interesante a mi ahora está siendo al revés ah yo ya estoy fuera de menú hay arma nueva lanzallamas uuuh que pintas tiene esto? que rico luego será como la metralleta como una cadencia de mierda no está a tope de 3 a 5 a 5 estrellas de cadencia no mi trayectoria de 3 eso no pues me la voy a equipar caballero equipese usted voy a pagar lanzallamas no mando un duales no me hace falta que dices nada más no no y píate píate la vida ahi las va hay una calavera roja ahi para el poder de calavera gris eh bueno 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 para arañas de puta madre eh para exterminar araña la lanzallamas oh mira ahi abajo hay algo como cogerlo pues poniendo paracamente para cacaballero póngase usted por aquí si venido estoy subiendo yo la veo flotando por el aire raro porque eres gay y ves cosas que la gente normal no ve porque los gays son raros la tontería me acuerdo acabo de decir pero ahora se me entiendo me cago ya y ya esta como mata el lanzallamas este no y cosas a ver ehhh bueno pues tenemos el botón ese de ahí pero también tenemos esto de aquí vamos a venir por aquí un momento vale vale eso ya se como va ehhh y ópame a algún lado ópame aquí o no sé o lanza no sé cosas haz cosas para que pueda subir vale haz cosas para que pueda subir no se cuales pero hazlas subete si si lo voy a ir poniendo nada y no parece que quiera esta un poco de cana ahi la has dado ahi la has dado reliquia conseguí abu de piedra me suena no? espérate a ver reliquia es esto de aquí esto de aquí dispara un ráfaga no teniamos ya esta pero cual coño estoy mirando y ahora? menos arma y mas defensa cual coño estoy mirando si quiera? es una reliquia no? lo que nos han dado y por que no? no este es falto no tenia reliquia pero bueno un juego de piedra menos arma pero por que no me hagas nada de lo mio? quiero armas ahora con su ataque mucho ataque y mucha potencia destructora imbécil no hemos nada no se puede hacer nada vamos para allá vamos para arriba venga ahí venga ese arte venga ese cuerpo espérate eh te tendras que subir allí espérate no le des a la piedra uy bueno subete allí como puedas espérate ven por aquí no 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 mete lanza no me preocupa eh sube ahí y ahora dale 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 de ahí va venga ya vente para acá que te de todo mi amor espérate si sube esto no 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 va a subir por lo visto por aquí hay algo no veo nada no te voy a engañar el camino este es un poquito una puta mierda si si hay penetración múltiple que viene usa contrapesos cruza el puente desplegado y escapa de la tumba sanal ya hay cosas me parece bien me parece correcto hemos pillado todos los las calaveras estas uy espera me he equivocado me he equivocado no puedo volver a objetivos 250.000 no lo tienes te falta conseguir puntos ehhh calaveras y ya está ah te sabe salgo va a entrar porque si no puedo verlo calaveras ya la tiene el menú está hecho un poco una puta mierda me falta aquí y punto no vea lo que me falta por aquí falta una reliquia o algo, porque me veo ahí un hueco negro abajo lo de estos dos tenemos y legión, le voy a dar a leglion, la reina de todas las arañas y despliega el puente cuando me tengo que conocer por velocidad me faltan puntos y la jefa y ya está y no hay nada mejora, eso es una reliquia lo que sea, por eso supongo que será a lo mejor una de las cosas que no faltan por hacer puede ser, puede ser, todo es posible en esta vida pues nada, por ahí no hay nada, no tenéis piensa de que haya más que suicidios y muerte no comprendo tu filosofía de vida joder, hay que continuar el camino para donde hay que ir, no hay que ir para allá hay que ir por el puente de aquí, pero no hay nada allí en el culamen ah, el suelo que ha durado no hay nada allí, hay que ir, ya hay, ya pasó mira cómo sube mi mana pero la regeneración no? que puta madre pues ya nos han dado la reliquia que nos faltaba o que? ehh no pues no se los puntos tampoco es salir no nos llegamos ni de broma yo dale a salir a ver a lo mejor no acaba aquí no lo se pero no tengo idea de que se alarga mucho esto no es nada justo debemos destruirla y que? me engancho ahí y que tiro para atras? no me entiendo muy bien subete 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 coño ya lo he pillado ya 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 me tira y aaa ay 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 pero aquí como ...oh! pero bueno pero que sobradas esta le estoy dando a boton pero por los cojones pero que sobrada esta? has visto esa técnica marcial de esquibes que he hecho ahí y no me he llegado por punto ni yo siquiera ese maravilloso va a salir una pantalla maravillosa ha estado bien, ha estado bien, si, 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 ha estado Marvelous de la parra nada, bueno, me quedo empanado un poquito mirando esto, bueno, además ha sido ligeramente rápida teniendo en cuenta lo que estaba saliendo, no nos podemos quejar porque me salen los vídeos luego de 20 horas de todas formas tú me has arañatado por el culo y en el siguiente capítulo que habrá, ah, 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 ya se verá porque no le voy a dar, que luego pasa lo que pasa, no des pistas, no des pistas de que habrá porno con él, ah, ah, no des pistas, joder ah, 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 tú siempre la bañas Doraemon, bueno, es igual, va, adiós